Una madrugada estalla haciendo luz en el campo El gallo con su quebranto toda incertidumbre acalla Puedo con cualquier muralla escucho desde el silencio En cada cosa que agencio van vibrando mis amores Son de todos los colores y sin miedo lo evidencio No toda la tierra tiene que producir igual Por vivir, por sanar No toda la tierra tiene que producir igual Ofrendar tu ritual Voy cultivando la tierra para mañana A ir sembrando la tradición recreando Verdadera magia encierra Son sueños que desentierra Cada florecita que brota Mi corazón se alborota Conectando con mi infancia Recibo en mil abundancia Siento que mi pecho explota No toda la tierra tiene que producir igual Por vivir, por sanar Por vivir, por sanar Voy cultivando mi huerta Alimento y medicina La tormenta se avecina Y no me va a encontrar Y no me va a encontrar desierta Mira, mi puerta está abierta Porque miedo ya no tengo Entre mis manos Entre mis manos sostengo La preciosa convicción Que la palabra es acción Y con mis vecinas yo vengo No toda la tierra tiene que producir igual Por vivir, por sanar No toda la tierra tiene que producir igual Ofrenda Ofrenda Ator virtual Aplausos